Hola, muy buen día, muy feliz lunes y excelente inicio de semana. Les agradecemos que nos acompañen aquí en otro lunes de mujeres y más. Les recordamos que transmitimos a través de Previdere TV desde Palco, Palacio de la Cultura y la Comunicación en el Museo de la Radio y la Televisión. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre psicoterapia infantil. Agradezco a Mireia Hernández que me acompañe en el set. Gracias, Mireia, con gusto. Y bueno, les presentamos a la persona que nos va a hablar de este tema tan interesante, Moramay Gómez Tapia. Ella es psicoterapeuta Moramay. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Moramay. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí. Gracias, es un placer. Sí. Bueno, Moramay, y si nos puedes pues empezar a incluir en el tema de lo que es la psicoterapia infantil. Claro que sí. Regularmente pensamos que la psicoterapia es solamente para adultos, pero no. También los pequeños muchas veces decimos, ay, eres un niño, qué le pasa, no puede tener problemas, la vida la vive feliz y no nos damos cuenta qué problemas puede tener. No nos damos cuenta de todo el estrés que también ellos están viviendo, sobre todo ahora en esta época de vida que tenemos tan agitada. Un ejemplo es, por ejemplo, los papás están fuera de casa la mayor parte del tiempo, los niños están en las guarderías o están con los abuelitos o están en la escuela en horarios extendidos. Entonces, ahí empiezan a tener los niños problemas de estrés, de abandono, de miedos y se empieza a hacer además un problema mayor porque los papás empiezan a tener culpa de no estar con los niños. Entonces, se empieza a gratificar al niño con demasiados objetos, a permitirles absolutamente todo y entonces empezamos a hacer una bola de nieve, lo cual después nos lleva a que el niño tenga que acudir a psicoterapia, nuestra terapia precisamente para poderle ayudar porque ya está con problemas del sueño, con problemas de apetito, con problemas conductuales que en la escuela ya no saben qué hacer con los pobres pequeños y las maestras están enloquecidas con los niños, los papás igual. Entonces, bueno, allí entro yo. En el poder ayudar al pequeño a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está necesitando en su emoción que ya no lo está arrojando a su conducta. Eso es en sí la psicoterapia. Les ayudamos de una manera diferente, que no es como una psicoterapia que estamos hablando así como ahorita tú y yo y estamos confrontando a la persona, sino todo es por medio de juegos. Entonces, los niños al jugar empiezan a expresar todo lo que realmente les está pasando internamente y entonces a partir del juego empezamos a procesar toda su emoción. Realmente es un trabajo muy bonito porque los niños son como una esponja. Ellos transparentes tal cual, ellos realmente quieren cambiar, ellos están hartos de estar en la situación en la que están. A diferencia de un adulto que tenemos todas las defensas y estamos así, no, 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 yo no quiero moverme de donde estoy aunque esté mal. Los niños no es, lo cambio, lo cambio. Hay que entrenar también a los papás para que puedan tener un cambio, porque si no, pues una hora que están en terapia no es suficiente. Siguen estando en casa, entonces tenemos que entrenar a los papás para que puedan dar un seguimiento correcto en casa y entonces se puedan involucrar con los pequeños para que en sí tengan un cambio familiar. A veces también se cree, no, solamente él es el del problema, los otros, pues allá andan, pero no, se va a cambiar, aunque uno sea el que ahorita ya está ahí dando el foco rojo de aquí algo está pasando mal en la familia, pero se va a hacer el cambio completo en la familia. Si hago el cambio contigo también va a ser para ti como hermanito y para el otro como hermanito y lo vamos a hacer completo, como un equipo y entonces en realidad todos salen ganando. Sí, claro. Todos. Me ayuda y súper interesante lo que estás platicando, Nuna May, porque es cierto, digo, los adultos ya muchos no tenemos remedio, ¿verdad? Pero lo que hacemos es por los hijos, pues asistir también nosotros y de verdad que nos abren mucho los ojos, ustedes como terapeutas en ese sentido. Nos ayudan muchísimo, nos abren los ojos, mire, y que también, pues bueno, nadie nacimos sabiendo ser papás. Y cuando somos primerizos, pues bueno, se nos viene el mundo encima porque no sabemos qué. Así es. Y nos influencia muchísimo las creencias familiares, ¿no? A nuestros papás, a nuestros abuelos, es que a mí ya se me criaron, así que lo voy a criar a él. Y es lo que sabemos, no tenemos otra guía más que la que vivimos. Entonces, yo, algo que yo trabajo mucho con los papás es que puedan manejar también su propia culpa, porque a veces es, no he sabido ser un buen papá, he fallado en todo. Y no es haber fallado, simplemente di con buena voluntad, pues lo que yo sabía y lo que tenía a la mano. Si ahorita estoy aquí presente y me estoy dando cuenta que eso ya no me está funcionando, estoy presente porque en verdad quiero cambiar, quiero modificar y tengo toda la voluntad de hacer algo bueno por el pequeño y por mí como mamá o hasta con mi esposo, porque a veces hacemos esta rivalidad también. A mí me enseñaron así, a ti te enseñaron así, tú hazle de tu modo, yo le hago del mío y pues ni modo. Y no. Hacemos un monstruito. Exacto. Entonces, hay que llegar a convenios. No es mejor ni tu enseñanza ni la mía. Simplemente es el bien por alguien que está enfrente, que es nuestra responsabilidad. Entonces, hay que buscar el punto medio de los dos. Entonces, nos ayuda como pareja, como papás y pues hasta personalmente y como familia. Muy bien. Bueno, May, nos deseas en un inicio que, bueno, que ya los niños están viviendo temas de estrés y todo. ¿Cuánto es nuevo el tema de la psicoterapia infantil o ya tiene tiempo? No, ya tiene muchos años, pero anteriormente no era como tan concurrido por decir, tan solicitado, porque eran problemas más suaves, por llamarlo así, problemas conductuales de que hacía el berrinche, de que llevaba a tal edad y todavía seguía haciéndose en los pañales, no podía, o en la noche se hacía la pipí, no había control de esfínteres, cosas así. Pero ahorita ya tenemos casos, por ejemplo, de niños con depresión a los ocho años. Anteriormente decías, no, o sea, la escuchabas hablar de depresión de un adulto, pero ahora hablas de cuestiones que escuchas de adultos, pero en pequeños. Entonces, es algo que en realidad sí yo creo que debemos de tener conciencia como sociedad de que estamos llevando a los niños a niveles de estrés muy altos, en los cuales los niños ya también están viviendo como si fueran adultos. Qué tristeza. Sí. Qué tristeza. Entonces, por eso ahora… Tenemos los papás, los adultos. Exacto, porque les enseñamos nuestro propio ritmo. Había un pequeño que me decía en una ocasión, yo una vez llego a dormir a mi casa porque todo el día andamos en el auto, entre que me llevan súper temprano a la escuela, luego ya me recogen bien tarde, pasamos al súper, llegamos a esto, llegamos al otro, ya mi mamá, lávense los dientes, nos da la merienda y váyanse a dormir. Dice, pero pues realmente hago la tarea en el carro, esto, lo otro, aquello. Entonces, bueno, ¿dónde quedó su hogar? ¿En el auto? ¿O realmente quién estuvo con él dándole el cariño de cada día? La maestra, la guardería, la persona que a lo mejor los cuida. ¿Y yo dónde estoy? ¿Cómo estoy quedando yo como mamá, como papá, frente a la enseñanza de ese pequeño? Cuando yo soy la base y el pilar de ese pequeño para que sea una excelente persona en un futuro. Sí, definitivamente. Oye, Morama, y por ejemplo, ¿qué retos nos estaríamos enfrentando en un futuro? Como dices, ¿va a haber incremento también de estrés en niños o qué es lo que...? Sí, claro, delincuencia, adicciones. Las adicciones han aumentado en mucho rango por la cuestión de que hay un abandono. Entonces, como no tienen un sentido de pertenencia, empiezan a buscar afuera. Entonces, empiezan a ingerir diferentes sustancias. Entonces, las adicciones a mayor tiempo, ya estamos teniendo embarazos muy tempranos, cuestiones de estrés severas, por ejemplo, en enfermedades. Los niños ya también tienen enfermedades de adultos. Entonces, sí estamos teniendo retos fuertes que yo creo que nos tienen que poner a pensar como sociedad pues hacia dónde queremos llevar a los que vienen detrás o a dónde ya los estamos llevando con todo este impacto que les estamos dejando no muy positivo. Claro, y que no solamente adicción a sustancias tóxicas, también a la tecnología. Los aparatos electrónicos también liberan no sé qué cosa, que los hace como sentirse drogados, que los hace realmente ponerse locos por un aparato, por un teléfono, por una tablet, por lo que sea. Es que en realidad, la parte de los electrónicos, ahorita están supliendo la parte, por llamarlo así, afectiva, porque es el único con el que tienen mayor contacto y con el que tienen esa relación de estar allí presentes. Entonces, qué triste que más bien tengo mi relación plena con mi teléfono, con mi tablet o con los juegos esos que están allí, en vez de con mi papá o con mi mamá. Les quieren hablar los papás y como zombies está. A mí me pasa, pero yo lo uso cuando, por ejemplo, estoy aquí en las grabaciones y obviamente pues no puedo estar tanto tiempo con él. Es cuando lo usa, pero estando en casa, bueno, 30 minutos y ahorita no, ahorita los tiene castigados. Sí, exacto, es parte de ponerle límites. Sí, se pone loco. Sí, de ayudarles a que también puedan tener una creatividad, porque ahorita estamos en un tiempo en el cual los niños ya no quieren jugar. Anteriormente jugábamos con lo que fuera, si yo tenía esta hoja, pues yo me inventaba un avión o a ver qué hacía. Ahorita no es, no tengo el teléfono, pues no puedo hacer nada y no voy a hacer nada y se ponen enojados, se ponen tensos, la mamá también o el papá, entonces empieza el pleito de sí, que no, que ta, 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 ta. Muchos niños llegan a la consulta y me dicen, ¿y dónde están los aparatos? Y me dicen, no, pues aquí no hay aparatos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a jugar, ¿pero con qué? Pues con los juguetes. ¿Pero cómo? O sea, ni siquiera. ¿Wi-Fi? Sí, sí, casi. Entonces, es así como que, a ver, espera, ¿dónde quedó tu creatividad, tu parte de chispa en el cual inventas, generas algo diferente? Ajá, entonces, a los niños mucha risa porque yo tengo juguetes que eran míos cuando yo era pequeña y me dicen, ¿y eso desde cuándo es? Así como, ¿qué te pasa? Y yo, pues de cuando yo era pequeña, ¡uh! Y digo, pues, ¡uh! Y fíjate, sigue funcionando. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta cómo su imaginación puede generar tal grado de emoción, de riqueza, ya luego no me piden, ¿dónde están tus aparatos? Llegan y dicen, oye, oye, en el que nos quedamos en otro día. Sí. Sí, entonces, hay que ayudarles a que recobren esa parte que está en realidad dentro de nosotros. Sí. Porque eso, todos lo tenemos dentro, no está perdida. Solo que ahorita lo externo nos está comiendo. Sí, nos está superando. Ajá. Y, ¿hasta qué edad se le puede llamar psicoterapia infantil, Moramay? Todavía a los 12 años, todavía podemos trabajar con pequeños dentro de psicoterapia, ya infantil, ya después y ya cambian a otro tipo de psicoterapia. Ok, que puede ser ya la preadolescencia, la adolescencia. Sí, que ya, bueno, ya tienes que trabajar diferente con ellos, ya no están tan listos como para estar en un juego, dibujando, cosas así. Pero más pequeños siempre están. Están los 12. Están listos, sí. Oye, Moramay, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que un niño requiere psicoterapia? Primero hay que observar cuáles son las conductas que ya nosotros no estamos pudiendo manejar. Por ejemplo, que el niño no quiere dormir por las noches y ya se hizo recurrente, que tiene pesadillas, que tiene constantes miedos nocturnos y por decir, ya lleva 15 días. A veces decimos, ay, no, es que es parte, no pasa nada, pero no es parte. Algo ya está ocurriendo. Entonces, hay que acudir a ver qué es lo que pasa. Cuando ya te están llamando de la escuela o en un constante de no quiere poner atención, no hace lo que le decimos, es que siempre nos contesta mal, es que ta, 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 a ver qué está pasando. Entonces, hay que ir. Si estamos en casa y yo te estoy diciendo, por favor mueve eso, por favor mueve eso, 80 veces si él nunca lo movió, qué está pasando en realidad con los límites que estamos teniendo en casa que no están funcionando ya con él. Cuando el niño empieza también a tener retos contra nosotros y nos contesta ¿qué? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que qué? Sí, entonces, y empieza allí a tener rivalidades con nosotros. Yo aquí también yo mando. O cuando empiezan las problemáticas entre hermanos que ya no podemos solucionar y ya llegaron hasta el golpe. Entonces, allí ya, todos esos son focos en los cuales nos dicen, hay que acudir. Algo está pasando y ya se requiere. Ajá, se requiere ir a buscar una ayuda. A saber qué está de fondo de todo eso. Por eso ya es la puntita nada más de lo que estamos viendo, de lo que abajo nos está moviendo a que todo eso se genere. Sí. En realidad. Sí. Pues te voy a llevar a mi hijo. Con gusto. Todo eso que tiene, que dices, tiene. Es él. Oye, Sumara May, para quienes estén interesados, ¿dónde te pueden contactar? En el teléfono 664-1881-630 o en la página de Facebook, psicoterapia, no, psicoterapia infantil, se me olvida, la cambio, psicoterapia infantil, arroba kids plenos. Arroba kids plenos. Ajá, sí, ahí nos pueden contactar. ¿Sus instalaciones en dónde se encuentran? El consultorio se encuentra aquí en Lagos del Country. Ok. Es aquí muy cercano también y este es con previa cita para poder agendar. Primero se trabaja con los papás y después ya va el pequeño para que se les explique cómo va a ser la dinámica de la terapia. Ok. Y cómo manejar, bueno, me imagino que esa parte la ven ahí, Moramay, el decirle al niño, vamos a ir a terapia. Si el niño ya tiene más... O es más difícil con el adulto, yo creo. Sí, los papás les cuesta más trabajo como, mi niño tiene que ir a terapia. No, para ellos es más fácil. Cuando son más pequeñitos, se les dice que simplemente van a ir a jugar. Entonces, ellos llegan pensando que van a jugar y que la van a pasar muy bien. Cuando ya se tiene un poquito de más conciencia, se les puede decir a, por ejemplo, un niño de ocho años, ¿sabes qué? Esta problemática que está ocurriendo muy constante, vamos a ir con alguien para que nos pueda ayudar a todos a que esto lo cambiemos y podamos estar más felices, más ligeros en lo que está ocurriendo. Y entonces, si se les dice la verdad y entonces ellos entran y ya, ¿ven? Y si es importante el acercamiento primero del adulto. Sí. Sí, lo que pasa es que primero yo, ellos me dicen todo lo que está pasando en la dinámica y yo les explico cómo se va a manejar la terapia y entonces ya después va el pequeño. Ok. Porque a veces llegan, cuando quieren llegar con el niño y está el niño presente, es que mira, y Jess, ¿qué hace? Y Jess, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y míralo. Es sumamente incómodo, o sea, es así como, no, realmente no intentamos tampoco culpar al pequeño. Él también está haciendo un resultado de todo lo que nosotros como papás andamos haciendo. Él trae su parte, pero nosotros traemos la nuestra. ¿Sí? Entonces, primero los adultos que somos los responsables y enseguida va el pequeñito. Sí. Ajá. Pero sí, los adultos somos los difíciles. Sí, son los que tienen un poquito de más resistencia. Sí. En la escuela, un tiempo trabajé en un colegio y en el colegio cuando les decías a los papás, tu niño tiene una problemática, así como que, no, o sea, no estás hablando de mi niño y empiezan en un proceso como de negación de no, 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 no. Entonces, el hijo es un santo. Pues, sí, o sea, no, hay que realmente tener apertura. Algo está pasando y pues, bueno, me están mandando a llamar, ¿qué puedo hacer con eso? Y bueno, como nos decías en un inicio, es algo que ha incrementado, ¿no? No es nada más mi, este, mi hijo, mi niño. Sí, no, 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 es algo a nivel realmente mundial, ni siquiera solamente en nuestra sociedad, en nuestro país. Escuchas en países europeos niños en suicidio, dices, ¿cómo un niño suicidándose? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Sí, Karen. Entonces, estamos viviendo un tiempo un poco complicado. Esto no quiere decir que estemos angustiados, que nos pongamos tristes y entremos en mayor estrés, ¿no? Sino más bien que estemos alerta, que tengamos mayor apertura y que tengamos toda esta conciencia plena de decir, yo quiero poner mi granito en mi familia, con mis hijos, para que también así poquito a poco hagamos una olita en el cual empecemos también a influenciar a otros de una manera positiva. Y entonces, así podamos hacer, pues, un mundo mejor. ¿Sí? Pues ahí está para todas aquellas personas que estén interesadas en la psicoterapia infantil de Moramay. Ya nos pasó su contacto y de todas maneras, en este video están pasando también sus redes sociales y sus teléfonos. Así es. Muy importante, como nos decía Moramay, observar. Sí, observar, estar atentos al pequeño. Detenernos un ratito y observar, ¿verdad? Exacto, es importante. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Maramay, que nos acompañe, que nos da esta información tan importante. Mireia, gracias por acompañarnos. Agradecemos a las cabinas, a Nicole, y esta Alma, que nos apoya también, Juan Carlos, Jacob, que se incorpora también. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo lunes, en otro lunes de mujeres. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.